La primera vez, ven para acá, ven para acá, que tú ya... Bien, ¿en qué consiste el juego del corta-hilo? Muy sencillo. Uno pilla y tú eres el objetivo, ¿de acuerdo? Solamente va a pillarte aquí, todo lo demás está en el medio, ¿de acuerdo? Entonces tú vas por aquí y si este pilla, ¡pum! Ahora pilla esto, y lo pilla aquí, ¿de acuerdo? Pero ahora, cuando digas tú que pillas los Ares, o él te está pillando a ti, vamos a complicar el problema. Y es que Iván, que está explicando el juego, ven para acá Iván, viene corriendo por aquí y dice, voy a salvarlo. Ahora, ¿a quién tienes que pillarte? A Iván. Ahí va, perfecto. Y ahora, pasa otra vez, ¿a quién tendrías que pillar? A Adri. Vale, pues Adri viene por aquí corriendo y pasa por detrás de todo eso. Por detrás de todo. Ahora, ¿a quién tendrías que pillar? A Laura. A Laura. Perfecto. Perfecto. Está enterado perfectamente, ¿no? Pues aquí ya, Laura, ya. Ahora, a veces, por claro. ¡Hasta la vuelta! Ahí va, ahí va. ¡Voy a la vuelta! 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 ¡Eh! 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 Vale, vale. Vale, pues representa. Bien. ¿Cómo no va a estar aquí? ¿Cómo? Aquí a la izquierda. ¿Cómo no la está de aquí? Vamos a zekerificar. A ver. Y aquí, Ana mira Julio. Venga, dejadle espacio, venga, una en un lado, en la esquina, 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 en la esquina. Venga, dejadle espacio, venga, dejadle espacio, venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!